Y el conjunto para las nubes ya acaban se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió Y el conjunto para las nubes ya acaban se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está con gusto y con ganas de toma No está perdido, está con luz Está con gusto y con ganas de toma Báilete bonito ya Báilete, baila, 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 baila Sé que bonito baila No está perdido, está con luz Está con gusto y con ganas de toma No está perdido, está con luz Está con gusto y con ganas de toma Báilete, baila, baila, baila Báilete, baila, 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 baila Y el conjunto para los sobrehechos se había dicho Y toda la que te dice que el conjunto se perdió Y el conjunto para los sobrehechos se había dicho Y toda la que te dice que el conjunto se perdió No estás perdido, estás con ojos Estás con gusto y con manos de todas No estás perdido, estás con ojos Estás con gusto y con manos de todas Y para el entretenso y para el de la vida O sea, me cante Esto sigue mi gente Fuente de mi casa, fuente de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regalaba mi jardín Fuente de mi casa, fuente de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regalaba mi jardín De acuerdo del vestido De acuerdo del vestido Que los labios te di Después te alejaste Después te alejaste Sin decirme que sí De acuerdo del vestido El ruido del vestido Que los labios te di Después te alejaste Después te alejaste Después te alejaste Dime, dime que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo del vestido Me acuerdo del vestido De acuerdo del vestido Que los labios te di Después te alejaste Sin decirme que sí De acuerdo del vestido De acuerdo del vestido De acuerdo del vestido Que los labios te di Después no te alejaste, después no te alejaste, si te dime que sí Y acabo compadre, dale